La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal investiga a ocho elementos de la Policía Preventiva acusados de extorsión. Lo anterior lo dio a conocer el encargado de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Saiz Acalub, quien agregó que por ahora no le ha llegado alguna notificación de que las autoridades federales estén investigando algún elemento. En cuanto a los policías investigados, señaló que esto es parte de las acciones emprendidas para depurar la corporación. Los ocho elementos fueron puestos a disposición del Área de Asuntos Internos por extorsión en diferentes ámbitos. El funcionario aseguró que la Secretaría Municipal se encuentra abierta para cualquier queja de la ciudadanía en general. El encargado comentó también que hasta el momento no ha tenido conocimiento de que las autoridades federales mantengan bajo investigación algún elemento policíaco, aun cuando se ha mencionado que muchos están coludidos, pero dijo que de ser así y recibir una notificación mediante un oficio estaría en la mejor disposición de cooperar. Finalmente, Aiz Acalub recordó que desde su llegada a seguridad pública se han hecho decomisos de armas de fuego y droga, aunque no sea de su competencia. En total, son 38 los detenidos del orden federal y 401 del fuero común por diferentes delitos. Informo para Notivisión, Alejandro García.